El siguiente combate, es el combate, fue el campeonato de parejas de ATAC Pro Wrestling. Hoy vamos a ver la respuesta de más a una cadira. Y primero, sentamos a los actuales campeones por parejas de ATAC Pro Wrestling. Llegados, que dejad las piernas, de piernas, muy, muy lejos de aquí. Para mí, para el exaño, ellos son los muchachores de ATAC Pro Wrestling, pero son ATAC Pro Wrestling. Llegados, que dejad las piernas, de piernas, muy lejos de aquí. ¡Gracias! El equipo de Red Wolf no lo va a tener fácil para defender sus títulos, pues dos de los más grandes luchadores de ATAC Pro Wrestling salen a hacer desfrente. ¡Eliosol, Petrón y Murciano Berlusconi! ¡Eliosol y Murciano Berlusconi! ¡Eliosol y Murciano Berlusconi! ¡Eliosol y Murciano Berlusconi! ¡Gracias! 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 ¡Eres! ¡Crees! Aquí no hay nadie, así que... ¡Nueve! ¡Nueve! Hay más de los que serán un poco... ¡Nueve! 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 Señores, si lo pongamos aquí en el aporte de Ollidon para el compadre, para el equipo ¡Tengo! ¡Nueve! ¡Aquí tenemos la música de la iglesia! ¡Los campeones! ¡El Team World World! ¡El señor Piloto! ¡O dos y dos, Kata, Pro Wrestling! ¡Piloto hasta el junio y hasta el noche! ¡Piloto! ¡Piloto hasta el junio y hasta el noche! ¡Piloto hasta el junio y hasta el junio! 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 ¡Piloto hasta el junio y hasta el junio ¡No, no, no! ¡Llamo a la aventura! ¡Llamo a la aventura! ¡Llamo a la aventura! ¡Mamá, que es eso! ¡Nomada! ¡Dale! ¡Llamo! ¡Llamo a la aventura! ¡Llamo a la aventura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol!! ¡Adomkustiano! ¡Adomkustiano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, murciano! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cambio! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!